Entre el gobierno y la mesa de portavoces liderada por el Partido Popular y Ciudadanos se está intentando cercenar parte del debate presupuestario de varias enmiendas que se quieren vetar por parte de la mesa para que no puedan debatirse en esta comisión de presupuestos. Tanto aquellas que afectan ingresos como 288 enmiendas que han remitido el gobierno articulado que interpreta que pueden incrementar los gastos. Nosotros nos hemos manifestado en contra de estos vetos porque creemos que el debate presupuestario tiene que producirse en la comisión y en el pleno tal como está contemplado en el reglamento y además para evitar este más que posible veto dado que Ciudadanos funciona como portavoz del gobierno en la mesa hemos realizado una serie de enmiendas transaccionales para sortear este veto tal como hicimos el año pasado en este año con el grupo mixto ya que el Partido Socialista no ha querido hacerlo. ¿Y de qué son esas enmiendas? ¿Principalmente hay alguna reseña? Sí, son enmiendas que afectan a cuestiones fundamentales como puede ser pensiones para dotar de mayor importe a las pensiones para incrementarlas conforme al IPC, plan de transición energética, dotación de una partida para lucha contra la violencia de género y una serie de enmiendas que están dentro de nuestras enmiendas principales que ya planteamos en la alternativa presupuestaria. Me llama la atención lo de pensiones, ¿no? Porque les han vetado una en concreto suya de pensiones que pedía el incremento de las mismas según el IPC. Claro, estaba planteada en articulado, nosotros hemos planteado conforme a enmienda de alta baja tal como está la del PNV que se va a votar. Pues queremos que se puedan votar todas las enmiendas en este proceso presupuestario que es para lo que está, ¿no? Para que se puedan debatir en la comisión y en el pleno también aquellas que afectan a las pensiones porque si se van a votar unas deberían de votarse el resto también. La del PNV sí que ha contado con el visto bueno del gobierno, entiendo. Sí, claro. Y nosotros teníamos alguna planteada en articulado y otras están planteadas en modalidad alta baja con esta transacción que vamos a hacer. La idea es que se puedan debatir como alta baja al igual que la del PNV. Las del articulado van mañana, ¿no? Bueno, no, realmente articulado se vota hoy. Ahora mismo estamos con los títulos del articulado y se empiezan también con algunas secciones donde ya se encuentra la salta baja. Esto que estamos haciendo lo permite que en la anterior mesa de portavoces se habilitó la sección 35 para cargar bajas, algo que no se había hecho en todo el procedimiento presupuestario previo pero que en este caso Ciudadanos y el Partido Socialista lo habilitaron y entonces esa modalidad permite que nosotros podamos hacer ahora estas transacciones y que se puedan debatir más enmiendas. Se han vuelto a cambiar las reglas de juego a mitad de la partida y por lo tanto consideramos que esto no tiene que volver a producirse y a la vez que hay que aprovechar esa circunstancia para poder debatir todas las enmiendas. ¿La queja ha sido solo suya en la mesa de portavoces? No, también ha sido del Partido Socialista, obviamente, y del resto de grupos de oposición. ¿Esta cuestión de los vetos que nos explica afecta solo a las enmiendas del grupo de unidad? No, hay 288 enmiendas propuestas para ser vetadas por parte del Gobierno y en la mesa y portavoces que habrá a la una y cuarto se confirmarán estos vetos o no porque en teoría iban a llegar más vetos durante la mañana. Una de las cuestiones que se ha planteado es que estos vetos llegaban tarde y que por lo tanto a los letrados no les había dado tiempo ni siquiera a valorarlo. O sea, pero que son de distintos grupos parlamentarios, entiendo, salvo quizá Ciudadanos. De todo lo... Bueno, no, de Ciudadanos y del Partido Popular entiendo que no.